¡Suscríbete al canal! ¡Cómo funciona todo aquí! Puedes usar las flechas de tu control remoto para moverte a través de las opciones. Cuando el artículo que quieras elegir resalte, solo presiona Enter en el control remoto para seleccionarlo. Reproducir todo. Esta opción te deja ver el programa completo de principio a fin. ¡Material adicional! ¡Ah, qué maravilla! Aquí encontrarás cosas divertidísimas que hacer. Selección de cuento. Esto te llevará a otro menú donde podrás elegir qué cuento te gustaría ver. Ajustes. En esta área puedes elegir diversas formas de reproducir el programa. Bien, eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!